Un joven beneficiario con DACA murió misteriosamente en un hospital bajo la custodia de ICE. Las autoridades no se han comunicado con los familiares de la víctima para informar cómo falleció. Rosa María Orbach nos trae esta historia. Mi hijo nunca tendrá la experiencia de sentir el amor y la felicidad. La felicidad que mi esposo trajo a mi vida. Es el grito desesperado de la familia de José Luis Ibarra, joven DACA, que falleció en un hospital estando en custodia de ICE. La hermana y esposa aseguran que su muerte es un misterio. A la fecha, Inmigración no ha informado a los dolientes por qué José colapsó y cayó en coma. Solo saben que estuvo encadenado en una cama de hospital custodiado por uniformados hasta su muerte. Queremos respuestas de lo que le pasó a mi esposo mientras estaba en la custodia de ICE. Autoridades migratorias informaron en un comunicado que José fue detenido el 24 de mayo del 2018. Su delito, huir de la policía. Estuvo en prisión estatal. ICE lo tomó en custodia y lo llevó a adelanto. Sin embargo, la pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué hicieron con él? ¿De qué se enfermó? ¿Por qué murió? Es lo mismo que yo me pregunto porque al ver a mi hermano encadenado, hasta yo pienso que es el peor de los criminales y no es así. Hasta el momento las autoridades migratorias han guardado silencio frente a la muerte de José Ibarra. La familia seguirá pidiendo justicia. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV.